Arrancan los competidores de la primera competencia en Golden Gate Field, rápidamente Cactain D'Artagnan a tomar el primer lugar, ataca el Monarca, se acomode en el segundo, en el tercero Starting Line Out, en el cuarto por el centro Mapple Bar, luego intenta meterse en la pelea por la parte externa, el ejemplar es que a Wyatt King junto al número uno, el ejemplar Brian Havana que está en el último lugar, pasó a la punta, Cactain D'Artagnan por la parte interior de la cancha, aunque el Monarca por fuera desplaza y saca cabeza, están peleando el primer lugar en el tercero Starting Line Out, en el cuarto Mapple Bar, en el quinto viene apareciendo Kawhi Akin, mientras que el uno, el ejemplar Brian Havana, continúa en el último lugar, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Cactain D'Artagnan adelante, ataca el Monarca por la parte central de la cancha, trata de buscar un paso Starting Line Out por el centro, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, está en punta Cactain D'Artagnan, sigue impresionando por fuera el ejemplar el Monarca y el número cuatro, corre mucho Starting Line Out por el centro, dominando el ejemplar Cactain D'Artagnan, insiste Starting Line Out por fuera, Starting Line Out a sorprender en la primera competencia del Golden Gate Field, está pasando a Likidar, ganó Starting Line Out, segundo para Cactain D'Artagnan, tercero para Brian Havana, cuarto el Monarca, quinto Mapple Bar, último para Kawhi Akin, número seis.